Nosotros somos amigos y lo seremos por siempre, si puros amigos, puros amigos, somos tontos y puros tontos, somos mejores que esto, somos amigos, amigos, lo seremos por siempre, por siempre. ¿Nos faltó conocernos? Esta noche es la noche de cita. Rexic, eso es genial. Como que la noche de cita. X o K, Y, Y, que es la noche de cita. X, X. X. Ah, sí, perdón, es que me enamoré de esa chica. Hola. Hola. Me llamo Kael. Yo soy Kai. Aunque me llaman X. A mí me gustan los robots lindos. A mí me gustan las chicas que hablan inglés. De nada, mi lady. Gojirín. Gojira. Hola, eres tú de nuevo. Oh, Goncilla, eres tú. Toma flores para ti. Gracias, Goncilla. Jenny, estas flores son para ti. Gracias, Rexy. 30 horas más tarde. Odio las citas.